Aglomerados, Cotepaxi es una industria forestal con 41 años en el mercado nacional. Es líder en la creación de plantaciones, producción y venta de tableros de madera. Comprometida con el desarrollo sostenible, cuentan con la certificación FSC, por sus siglas en inglés, Forest Stewardship Council, que verifica que el manejo forestal de sus bosques y plantaciones cumplan con los estrictos estándares internacionales de manejo forestal responsable en base a criterios sociales, ambientales y económicos. Su patrimonio forestal se compone de 18.000 hectáreas, de las cuales 5.500 son áreas de conservación. Están ubicadas principalmente en las faldas del volcán Cotepaxi, a la entrada del Parque Nacional. Y hoy nos vienen a presentar Home Cycling. Quiero darle la bienvenida a la arquitecta Estivaliz Auz, consultora de productos y de tendencias de aglomerados Cotepaxi. Es un gusto tenerla por acá. Bienvenida en boga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Contenta de tenerla por acá. Cuéntenos primero de qué forma Home Cycling basa su tendencia en el concepto de reciclar. Bueno, para nosotros es un gusto poder presentar la colección inspirada en este año especialmente al Home Cycling. Home Cycling viene de la palabra Up Cycling, que sí rescata los objetos como botellas de plástico, vidrio, objetos que los vamos a desechar y los convierte. No es un reciclaje común en el que la gente recolecta este producto o lo que vayan a reciclar y lo convierten en algo muy parecido. Es un proceso industrial. El Up Cycling lo lleva a realizar un objeto muy personalizado. Hablamos de una lámpara, hablamos de floreros, hablamos de mobiliario como tal. Ahora, Aglomerados Cotopaxi pensó en el concepto Home Cycling para que nosotros podamos transportar y transmitir toda nuestra personalidad en nuestro hogar. Remodelar, renovar, inspirarse. Eso es lo que está proponiendo Aglomerados Cotopaxi con esta colección inspirada sobre todo también en la vida de las personas. Bueno, a partir de este mes de febrero, los nuevos diseños de tableros de Aglomerados Cotopaxi Home Cycling están ya disponibles al público y tienen una gama muy interesante. Hablemos sobre cada una de las opciones y empecemos con álamo. Claro que sí. Tenemos cinco nuevos diseños. Como tú lo bien has dicho, tenemos el diseño álamo. Álamo está inspirado en una madera rústica. Tiene detalles muy vintage, clásicos. También nos transportan a la madera, a lo natural. Entonces, les presento este diseño álamo súper cálido, combinable. También adaptable a cualquier diseño de mobiliario. ¿Catania? Catania, sí. Recordemos también que estamos un poco renovando, ¿no? Entonces, el diseño Catania, sobre todo, está inspirado en un roble. Actualmente contamos con un roble muy lineal en nuestra colección y estamos ingresando este con un detalle más natural de madera. Si vemos, en el diseño ya tienes unos ojos más naturales. Conceba la linealidad del diseño como tal y el color también bien cálido, ¿no? Les presento el diseño Catania. ¿Y sepia? Bueno, sepia. Hablando de sepia, sí nos quisimos inspirar sobre todo en un unicolor que combine con todo. Hablamos de un diseño que sí es bien cálido, amigable y sobre todo que acentúa los tonos madereados que básicamente son nuestra gama en el catálogo. Lindísimo. ¿Y Tintoretto? Tintoretto. También continuamos con la renovación, actualización de diseños. Sabemos que es una gama súper cotizada por los clientes, codiciada también. Entonces, quisimos renovar estas líneas rojizas con este diseño que si tú lo ves, tiene un poro muy natural como una madera y muy parecida al seike. Entonces, este es un diseño muy apreciado ahorita por el cliente. ¿Y Terra? Terra está inspirado también en una madera natural, súper rústica, pero con un tono cálido. Tiene nudos, sí tiene grietas bien pronunciadas. Lo que se pudo revisar también es que la gente aprecia bastante el tema que se asemeje más a lo natural. Entonces, nació este diseño Terra. Bueno, muy lindos realmente, pero ¿cómo los puedo combinar para construir ambientes confortables y de gran personalidad? Claro, y es importante destacar que independientemente con qué megatendencia o tendencia estés alineado o más a gusto te sientas, es importante que tú puedas explotar tu imaginación. No necesariamente tienes que ir con toda una misma línea. Hablamos, no quiero ingresar con mucha textura o muchos nudos de madera, pero sí lo podrías hacer. Es importante también dejar fluir tu imaginación. Puedes combinarlos entre ellos. El unicolor también es importante, por eso te lo presenté muy emocionada, porque sí es el que te va a ayudar a combinar todos solo con detalles o con muebles altos, por ejemplo, en muebles bajos de algo madereado. Aquí el único límite es tu imaginación, la verdad. No hay ningún impedimento para que fluya y la colección es combinable. Y si recordamos las anteriores, también están muy adaptadas a cada personalidad. Y en cuanto a la durabilidad y el mantenimiento, ¿cómo se debe tratar este material? Bueno, no vas a tener ningún problema. Sabemos que es un papel melamínico que contiene resinas, lo que le hace resistente a la abrasión y al trabajo en sí. Se lo recomienda más para superficies verticales, sin duda, para horizontales también, para mesas de trabajo, pero cuando ya lo vas a ejercer para algo con mucho trabajo como tal, no se lo recomienda, podrías usar otros materiales que son también muy parecidos a la melamina y en todo caso, necesitas solo con un trapo húmedo o una limpieza superficial, no pasaría nada, con eso está muy bien. ¿Este producto también es exportado? Sí, podemos encontrar nuestros canales de ventas en Centroamérica, Estados Unidos, tenemos en Colombia el producto, en Perú, Bolivia, Panamá. Bueno, ¿y cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Qué se han planteado para este año? Siempre vamos en constante crecimiento, somos una empresa innovadora, sí nos interesa mucho el compartir con toda la gente, con nuestros colaboradores, también es importante la relación que hemos mantenido para llevar al producto en constante crecimiento. Hablamos de colecciones anteriores, donde sí han habido un porcentaje incremental, pero esta sobre todo ya superó todas nuestras expectativas en el mes de enero desde que salió la colección, entonces ya hablamos de cifras más altas, que están duplicando la proyección. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, éxitos que continúe el crecimiento, un gusto tenerlas por acá en En Boga. Gracias María Antonieta, una linda noche. Igual para usted. Quiero recordarles a videos televidentes que ustedes pueden ver nuestra entrevista, esta y todas las que realizamos acá en el programa, además de nuestras notas, es muy fácil, simplemente ingresen a www.telerama.es en la sección En Boga y automáticamente un par de clics tienen toda la información, como siempre les digo, al alcance de sus manos. Ahora hacemos una breve pausa, pero más.